Bueno, es un hecho que ocurrió en Revilla de Camargo en las fiestas del año 2015 que teníamos pendiente, que nunca hemos dejado en el olvido a pesar del tiempo transcurrido y que hace aproximadamente un par de meses, pues abrimos una nueva línea de investigación que nos ha llevado a identificar con ayuda de la víctima, que entonces era menor de edad, a los tres autores. De los tres autores hemos procedido a la detención de dos. Uno ya se encontraba en un centro penitenciario, más allá de las Mulas, en León, cumpliendo condena y el segundo estaba en la localidad de Martos, en Jaén, haciendo vida normal, podríamos decirlo así. Y el tercero, que todavía está pendiente de detención, lo tenemos localizado, está en Marruecos y hasta donde tenemos constancia ahora mismo está igualmente en un centro penitenciario cumpliendo condena por un delito relacionado con tráfico de drogas. Sí. Cuando ocurrieron los hechos era una estancia circunstancial, no estaban desarrollando una vida habitual en Cantabria. Y cuando finalizaron los hechos, pues salieron de Cantabria. Eso ha sido en parte también lo que nos ha complicado bastante las tareas de investigación. Ninguno es español. Ninguna relación previa. ¿Por qué? Gracias.